Empecemos con el hermano Marlon Y en la guira tenemos al hermano Adonías Vamos con las palmas El marcelero hermano Hermano Víctor en la conga Y en el segundo teclado tenemos al hermano Germán En el bajo tenemos a nuestro hermano Alfredo En el tercer teclado tenemos a nuestro hermano Esfín Y en el teclado principal tenemos a nuestro pastor Víctor Salam Vamos hermanos esto dice Aleluya Que más el arrojo hermanos al ponir a Dios La canauna campeón La campeón columna a que es lo malo hermanos Yo hebsa con ponir Vamos iglesia Ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir Tus pasos Jesús Aunque el satán Interrumpe Mi caminar Ayúdame Avanzaré Hasta llegar Donde tú estés Ayúdame Avanzaré Avanzaré Hasta llegar Donde tú estés Ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir Vamos una vez más Ayúdame 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 Yo quiero seguir Tus pasos Jesús Aunque el satán Interrumpe Interrumpe Mi caminar Ayúdame Ayúdame Avanzaré Avanzaré Hasta llegar Donde tú estés Ayúdame Avanzaré Hasta llegar Hasta llegar Donde tú estés Ayúdame Ayúdame A su nombre iglesia Amén Que bonito es alabar Al Cristo Rey de Reyes Vamos agrupación Amén Vamos iglesia Vamos con las palmas Me vas a dar un hermano Vamos a cantar Junto conmigo Esto dice Maestro Maestro Tócame ya Con el fuego divino Que tu Espíritu Santo Tócame ya Como dice iglesia Vino el Señor A tu lado Él está Vino el Señor Vino el Señor A mi lado Él está Vino el Señor Te toca de gozo Y de paz También llorarás Vete a ti Él Te toca de gozo Y de paz También llorarás Aleluya Gracias Padre Gracias Señor Te adoramos Te bendecimos Dios Vamos iglesia Maestro 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 Tócame ya Con el fuego divino Que tu Espíritu Santo Tócame ya Tócame ya Tócame ya Vino el Señor Tócame ya Vino el Señor A tu lado Él está Y si a ti Él te toca de gozo Y de paz También llorarás Y si a ti Él te toca de gozo Y de paz También llorarás Que bonito Es alabar a Dios Hermanos Cristo Jesús Amén Pueden sentarse Mis amados hermanos Vamos con las palmas hermanos A su nombre iglesia Y su pueblo La Biblia cuenta Que hubieron dos hermanos Que gozaban La bendición de Dios La Biblia cuenta Que hubieron dos hermanos Que gozaban La bendición de Dios El uno De sentimientos y compadre El otro De muy noble corazón El uno De sentimientos y compadre El otro De muy noble corazón Sus ofrendas La llevaban La llevaban La llevaban ante Dios Jehová Una de ellas Recibió Y caí contra su dios Y caí contra su dios El rebeno A su hermano Y caí contra su dios Y caí contra su dios Tú acabas de matar Un día Dios Nos tocó peregrinar Y en la frente Le puso una señal Un día Dios Nos tocó peregrinar Y en la frente Le puso una señal Para que nadie Le pudiera matar El que no hiciera Dios Lo iba a castigar Para que nadie Lo pudiera matar El que no hiciera Dios Lo iba a castigar Amén Que a mí ven A su nombre Y su pueblo En victoria Amén Con estas alabanzas Hemos adorado A Dios